Buenas tardes. Buenas tardes muchacho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Estoy grabando este video. Pensé que eras de aquí del pueblo. Pues soy de aquí. ¿De dónde eres? De aquí del rancho de la sierra. Nada más que vivo. Viste ahí. Ah, esa camioneta es para todo terreno. Sí, andamos payuqueando, compañero. ¿Qué traes ahí? ¿Vendes cosas? Traigo varias cosas. Este, de tomar. Traigo chucherías. Este, traigo cerveza. Jugo, todas. Ah, pues, llegas al lugar correcto. Ok. Porque aquí ocupamos, ahí, ahí estás bien. Aquí ocupamos algo de cerveza. Vamos a tener que ponerle una piedrita a esto porque la troncilla no está muy buena. No te preocupes. Y se me va yendo. Estoy esperando a Don Cuco, un señor de aquí de... Ah, ok. Este, déjale, pongo una piedra. Una piedrita para que no se vaya a vivir porque... Ah, vende chuchería, dice. Sí. O sea, eres como... Anda rancheando. Aquí le pongo yo esta. Ahorita se la quitamos para que no te vayas sin pagar. Suéltale ya. Ahí está, listo. A ver. Y andas pueblo por pueblo. Andas pueblo por pueblo. Ranchito por ranchito. Cerveza. Porque ahorita está acomodado ahí arriba. Traigo cerveza, sodas, jugos, chocolates, más jugo. Bendito sea Dios. Y otro, este, traigo galletas, sabritas, traigo algunos que otros panecitos, traigo de la gameza, de marinela, emperador. O sea, traigo... No te preocupes. Yo tengo comida, pero lo que ocupo sí es cerveza. Nunca pensé que alguien vendría a vender cerveza aquí. Ayer busqué. Traigo cerveza aquí y aquí en Guadalupe, en la casa de mis papás. Ahí dejo cerveza y también dejo en San Francisco. Por si se ofrece. Por si acaso. Ah, mira, Don Cuco me iba a traer ahorita un 12 de Vizcaíno. Estoy esperando unas partes para mi carro. ¿Cómo es el aceite esta? Se lo doy a promoción, 89, como lo doy en el SIX. No, como cueste, o sea... En 89, ajá, en eso lo estoy dando. Y está bien muerta. Está frita. No, pues el chiste es que esté fría, porque si no vale. Híjole, muchacho, no, no, no. Tienes mi atención. Así déjalo, así está bien. Muy bien, gracias. Así está bien, porque mira, tenía ganas de una chela. Me caíste como un milagro. Yo pensé que era Don Cuco que me fue a traer unas partes para mi camionetita. Y ahorita que viene, ya viene, porque no conozco la camioneta. Y viene, si traigo cerveza, bendito sea Dios. A gusto. A gusto. Sí, no, sí, trato de traer un poquito de todo. Anda rancho por rancho. Ando ranchito por aquí y en la otra, por el lado de San Ignacio Bofín. Por el otro rancho, Santa Marta, todos los pueblitos, los ranchitos. Pueblo por pueblo. Por ranchito, por ranchito me voy. Tienda ambulante. Algo así. Ay, bien fría. Con quien dice, tengo mi base ahí en Vizcaí. Ay, ay, ay. Déjame echo una. Ahorita que estoy. ¿Tú no tomas? Sí, tomo. Sí, tomo. Yo te la invito. No, yo te la invito. Ay, muchas gracias. Ahorita va a estar más. Tú tómatela porque me caíste como agua en el desierto. Como dicen, como lluvias de mayo. ¿Y a eso te dedicas a vender cositas de estas? Siempre me he dedicado a ser comerciante. Siempre me he dedicado a ser comerciante. Es la única manera de dejar la pobreza ser comerciante. Andar este, porque eres tu propio patrón. Sí. Ganes poquito, mucho, pero tú decides lo que ganas. Es un día uno, pues. No, y gracias a Dios, fíjese que me va muy bien. ¿Y es donde lo compras en Vizcaíno? Sí, como con los proveedores directamente. Como tengo la tienda y directamente me traen todo a la tienda y pues la tienda yo agarro todo para que se mueva cuando veo que está el lentón. A rematar. A rematar, sí. A darle. A moverle, sí. Ay, qué cosa. Oye, tú no conoces, ¿vendes agua también? También nada más que ya me la compraron dos. Esa ya está vendida. Sí, todas. Que tengo un poquito, pero no mucha. Tengo como unos. Pero esa es agua que está, la que está otra, esa de arriba no está buena. La otra sí. Esa. Pero si ya la vendiste. No, no, esta no está vendida, eh. Te la compro. Miren, esta ya está sellada. Dale, dale. Nada, te la compro. Nada más está sucia por fuera. No te preocupes. ¿Cuánto cuesta esta? 25. Porque si se me ofrece. No vaya a ser. Sí. Regularmente siempre traigo por garrafón porque me compran mucho. Sí, sí, sí. Pero ahorita sí nada más a mí me decí de por, a dejar una cerveza ahí en abracico. Y dije, di una de ellas una cosita, a ver qué sale. Entre los ranchos que has recorrido, ¿no conoces unos chavos que se llaman Los Cuates? Sí. Me hablaron de esa historia. Sí, nada más que yo vivo en unas cuevas y viven para acá. Exacto, que ven las cuevas. Y algo me dijo Juan un guía y Oscar de Guadalupe. Me dijeron, hay una historia que deberías de ir a conocer, se llaman Los Cuates. Y creo que me dijeron como que se aislaron, algo así, o no sé qué, cuál es la historia de ellos. Sí, no, nunca se civilizaron, pues. O sea, ¿se fueron huyendo para la sierra? ¿O cómo sería? Es que como que, ya ves que antes vivían en los cerros, en las cuevas antes, ellos nunca se civilizaron. Pero ellos ¿dónde nacieron? No se sabe. En el monte. ¿Ahí nacieron? Sí. O sea, nunca salieron al contacto con la gente. Sí, ahí tienen contacto, pero sí, están como muy, pues donde venimos, muy indios, pues, ¿me entiendes? O sea, así visten ropa, así se ponen teguas y andan vestidos y todo eso, pues, normal. Pero viven en la cueva. Dicen que ellos no aceptan dinero, que venden animales. No quieren dinero, ellos quieren comida, o algo así. Dicen que café, azúcar, o sea, especia. Me dan ganas de ir a conocerlo. Yo ando grabando aquí, ando grabando en todo el pueblo. Tenía un tour para ir a las pinturas rupestres y se me descompuso mi camioneta. Se les fueron unos tornillos y me los fueron a traer hasta Vizcaíno, de ahí de la homocinética. ¿Tiene rato aquí? Ayer. Ay. O sea, apenas ayer se dañó, pero llegué desde antier, apenas hoy iba a ir a ese compromiso, pero lo cancelé por, pues, por eso. ¿Ha recorrido varios lugares? Todo el país. ¿A poco de bien? Soy de una página que se llama Radio Mojarra. Es más o menos conocida. Oscar la conoce. ¿Por qué? La gente aquí me conoce. Ha visto mis videos. Pues, se me hace esto, se me hace una bonita casualidad que yo hace rato estaba haciendo un video donde dije, no, pues, ya se me acabó la cerveza, se me acabó esto. Y ahorita que tú traes aquí en el mero, la sierra, cerveza fría, se me hace raro. ¿Por qué? Se me hace como, como un milagro. Como un milagro. Porque no puedo ir a comprar cerveza, no puedo ir. Ajá. Este, pues, ¿quién me va a traer hasta acá cerveza? Ahorita le he encargado un cuco un 12 de allá, de Vizcaíno. Pero ya sería para mañana. Pues, esa sería la idea del comerciante, ¿no? Tratar de llevar de todo, no vaya a ser que se ofrezca. ¿Sí me entiendo? Salir de allá, de Vizcaíno, pues. Sí. Por ejemplo, ahorita no me traje, por pura de silla, no me traje unos chocolatitos que le llaman flip. Ajá. Me los pidieron ahí en San Francisco. Y mire, o sea, por no traerlos, ya no vendí. Ajá. Entonces trato de traer de todo. O sea, yo a este carrito, y ya le han hecho una carretita y todo, porque también traigo alfalfa. Traigo gasolina. Dice, porque aquí hay un motor para charar. Ah, gasolina. Traigo esto. Voy a bajarnos aquí. Gas. También traigo gas. Gas para las casas. Gas para las cocinas. También traigo comidas como albóndigas, pescado ya listo, camarones. Ya preparado. Ya preparado. Acá todo de compra, todo se necesita. Trato, trato de traer de todo. Y yo ahorita, por ejemplo, voy a mi casa, porque aquí ven mis papás. Yo todo esto, yo lo dejo ahí. Ajá. Y me voy. ¿Para qué yo siga vendiendo? Ajá. Yo me vengo rechito por rechito, lo que vendí está bien, lo dejo ahí, me voy, a la siguiente semana regreso y veo a ver qué onda. O sea, como que acá también mantengo un inventario en esto. Entonces, ¿aquí puedo yo conseguir cerveza en Guadalupe? Sí, no, ahí tengo. Ah, pues no sabía. Ahí tengo. Y aquí, caminando, hubiera ido. Sí, ahí tengo cerveza. Regularmente siempre tengo, pues, y hay que esté frillita, pues, porque no se sabe cuándo se puede ofrecer. Ah, muy bien. Lo que te hace falta es como un campercito para mantener esto más tapadito. Sí, ahorita ya en tiempo de calor, sí, ya más algo así. Y la carretita para otras cosas, porque no me caben tantas cosas a mí, pues, y aquí vengo lleno y adentro también viene hielo. ¿Y cuánto vendes, digamos, si vendes bien para tus gastos? Porque la gasolina es muy cara. Sí, pues, yo traigo un cuadernito ahí, o en el celular con otros cuadernos, en las notas, ahí voy apuntando lo que traigo. De la misma tienda, digo, a ver, son 10 ahorita de tal, 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 tal. Saco la suma, es tanto. Gasolina, 500 pesos. Ah, es lo que te gastas. Vengo, vengo vendiendo, dejo las cosas, me voy, saco las cuentas. Por lo menos, pues, saco las cuentas de lo que vendí. Y, pues, acá se está generando, pues. ¿Sí me entiendes? Sabes que aquí lo que yo vi, estaba grabando unos chavos que me vendieron carne de chivo. Iba a ser una fogata, pero ayer cambié de opinión y veo que aquí está bien barato el chivo. Baratísimo. Dicen que un chivo cuesta 1,200, toda la carne. O sea, todo el chivo entero. Eso yo nunca lo había escuchado, o estoy fuera de precio, pero nunca he escuchado que fuera tan barato. Porque como aquí es lo, como quien dice la, de donde sale, pues. Por donde está barato. ¿Se me entiendes? ¿Y tú no llevas chivos para allá abajo? No, eso no llevo. Ah, y de aquí yo llevo queso y machaca. O sea, te regresas también con el producto. Y allá nos ven, como es muy, como es muy de que, muy de, le dices a la gente allá, no, o sea, que traigo machaca de la sierra. Sinónimo de que está buena. Y sí está buena. Yo probé un queso de aquí, sabrosísimo. Entonces, es ganar, ganar. O sea, yo ya gano vendiendo esto. Y hay veces que me dicen, ¿sabes qué? Tengo queso. No, pues sobres. Te dejo las cosas. Le contamos todo eso y dame queso. Y ya lo ven, ¿sabes qué? Y ya, pues me pongo en el negocio donde estoy. Hay veces que a este carrito lo lleno de cartulina. Así. Hay queso. O hay machaca. Fácil. Solito. Y no necesito andar dando vueltas en el caíno. Ya solito llega. Ah, la gente. Ajá, solito llega. Pues eres una persona muy emprendedora. O sea, porque esto, luego ser comerciante, hay gente que le da un poco de vergüenza. No, es lo que me gusta. Son cohibidos. Sí, no, esto es lo que me gusta. Y a mí no creo que no me da vergüenza ni más. Y yo mismo ando en pijama. Así voy a trabajar a veces, ahí al negocio. Eres trabajador. Sí, y ando por la, más que nada por la comodidad. Sí, claro, para moverte, subirte. Y ya ando en pijama y nada, pero yo ando tan a gusto. O sea, ando cómodo y ando vendiendo. Qué chido, qué bueno que te vi. Aquí estoy esperando mis partes. Estaba ahorita aquí meditando. Y cuando vi la camionetita dije, ya vienen las partes. Pero bueno, llegó la chela. Que esto también es algo bonito. Ahorita me van a traer más, pero ya con estas aguanto. Pues se supone que no sea tanto calor. Ahorita es en lo calor. Sí, sí, sí. Pero ya con esto apaciguo. ¿De dónde es usted? De la Ciudad de México. Ah, de allá es. Vengo aquí a grabar un documental de las pinturas rupestres. Vine a hacer unas grabaciones, pero eso me atrasó un poquito, que se escombró mi camioneta. Lo iba a dejar aquí con Óscar. Óscar me conoce. De Guadalupe. Me imagino que también todo eso lo documentan, ¿no? Pues sí, documento todo lo que yo considero que es importante. La vida cotidiana de la gente. Es decir, tu historia o lo que tú haces es algo bueno. O sea, la gente anda ranchando. Mi mamá también vendía cosas. Ella fue comerciante toda la vida. Vendía cobijas, vendía zapatos. Entonces, la gente que ha hecho dinero fueron los que se arriesgaron, los que emprendieron. O sea, los comerciantes que andaban pueblo por pueblo. Y eso no ha cambiado. Antes eran carretas, emburros. Ahora una camioneta. Esta camioneta como que siento que se va a desconcifrar. Ella también está bien gastadita. No, hombre. Está muy, muy, muy este... ¿Entera? No, descuidada. ¿Qué año es? 88. No, yo la acabo de agarrar. Tengo... Le puse las llantas y le... También le puse el motor nada más. ¿Es americana? Sí. ¿No tiene placas? O sea, no menos es aquí local. ¿Aquí no me la dieron en qué? En 25. Aquí, este carrito era de aquí. ¿O sea? Sí. Sí, pero ya no servía. Y según ya no servía. Porque ya va humo azul. No, le digo no. Estas toyotitas son todoterreno. Hombre. Así como la veo porque está descuidada. Ahorita, pues yo lo que hice fue cambiar el aceite. Limpiarle el carburador. Cambiarle bujías. Y le estoy cambiando bujías porque ya... Ya le subí aceite. Necesito reparar el... El motor, empaque y todo eso. Y las llantas. O sea, ellos pensaban que ya no servía. No. No, pensaban... Y está buenísima. Bueno, pues a mí me ha funcionado muy bien a todo lo que trae. Para lo que tú necesitas está bien. ¿Tú naciste aquí en San Francisco? Yo nací en Vizcaíno, pero pues toda mi vida... ¿Tus papás viven aquí? Sí, aquí viven. Bueno, son... Bueno, mi familia, pues... Yo a los 11 años me salí de aquí a estudiar. A buscar la oportunidad. A buscar. Es que Vizcaíno es grande. Ese pueblo es grande, ¿no? Sí, yo salí a estudiar, pero yo me fui a Loreto. Allá fuí, hice mi carrera y todo. ¿Qué estudiaste? Turismo alternativo. ¿Cuál es ese? Licenciado en turismo alternativo. Ajá. En la UAPSA. Pero ¿cómo lo aplicas, turismo alternativo? Pues puedo dedicarlo en hoteles, en guía de turistas. O sea, pues hay mucha rama que puede trabajar en alguna empresa turística. Ah, ok, ok. Cosas así. Pero pues por cosas del destino. Este, me vine de Loreto a San Ignacio. En San Ignacio, terminé de mi carrera. Había me había casado. Mi esposa falleció. Lo lamentó. Digo, por cosas del destino. Pues me vine a San Ignacio. En San Ignacio ya estoy aquí en Vizcaíno. Y siempre he sido comerciante. Para ir en Loreto también tenía una tienda. O sea, eres solo, ¿no? Tienes pareja ahora. Ahorita, sí, ya estoy casado otra vez. Ah, ok. ¿Y tuviste una pérdida ahí? Sí, no, ya hace cinco años. Oye, qué interesante. Y me volví a casar. Y ahorita pues ya estoy casado aquí en Vizcaíno. Y puse ese negocio. Y es lo que me ando dedicando ahorita. Te felicito. Me da gusto platicar con gente como tú. Muchas gracias. Y se me hace un milagro que te haya visto aquí. Este muchacho es bien acomodido. Sí. Vieras, este me ha ayudado. Me trajo todo. Hemos estado batallando aquí con todo esto. Tiene mi atención. Ahorita vas a ver la herramienta que hizo. Vas a ver lo que hizo. Sí, no, sí contiene mucho. ¿Tú conoces a los cuates? ¿Los conoces? Sí, sí, los conozco. Han venido aquí mucho. Les pido. ¿Sí? Siempre vienen a la casa. ¿A tu casa? Sí. Sí, los conozco mucho. A ver, Cuco, a ver qué traes. Estoy platicando aquí con Óscar que eres muy acomedido. ¡Ay, güey! No, sí, sí lo hiciste bien. Exacto. Exacto, no, no, no. Pues ya sí. Hasta te pasaste, nomás eran dos cachetes. Sí, pero por si acaso se nos amuela uno, seguimos con los otros. Exacto. Ahora sí, Óscar. Vente para que nos ayudes. Aquí tú le vas a dar, Óscar. Ok. Estamos pensando. Y traje el cincel y traje el buffer también. ¿Sí lo trajiste? Sí. Estamos pensando documentar la historia de las cuatas y de los cuates. ¡Ay, cabrón! Sí, para que la gente los conozca. Dale. Fíjate, Óscar, vas a agarrar ese tubo. Este. Y la palanca. Y vas a bajar sin miedo al éxito. Si sale esa tuerca, te vas a ganar otra cervecita. ¡Ay, caray! Si sale. Te doy aquí otra, ya. Te doy aquí otra. No, es que Cuco es una belleza. Es acomedido y es creativo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí. Despacito, despacito, ahí. Al llegue, al llegue. Despacito, despacito. Ay, güey, ya dios, ya dios. Dale, dale, dale. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, padre. ¡Dale! 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 ¿Qué bueno, ¿sácalas? Sí, sácalas, pero no le vuelvas a meter, hijo del Goto. Si no la saques mucho, me da miedo. Ya salió. Y con esa herramienta, Cuco, la podemos regresar. ¡Dale! ¡Méteme otra vez, hijo del Goto! Es que era la herramienta la correcta. Mira. Estaba bien aguadito. Mira, 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 bueno. Es que ocupamos la herramienta, Cuco. Sin herramienta. Sí, pues. Pero era la idea de irle a hacer el cuadro, ¿no? Por eso yo dije que tú eras creativo. Sabía que lo ibas a lograr. Así lo hace este señor. Sí, sí, sí. Y no se murió nada la tuerca, ¿verdad? No. Exacto, ahora sí, hijo, hay que quitarla. Hay que subirla. Sí. Hay que levantar. Pero hay que aflojar las tuercas, ¿no? Sí. ¿Sacar todo? Sí. Ah, sí, llanta y... Sí, quitar cuatro tuercas y la otra la aflojamos y ya nomás levantamos y ya quitamos. Exacto, exacto. No vamos a terminar ahora, pero algo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Oye, pero aquí hay un detalle, ¿no? No. Es que no tenemos ya con qué trabajar con la cruceta. Sí, esa tiene una que todavía afloja. ¿Le queda? Sí, sí, sí. Yo ahorita apreté y ya. Ok. Sí, se puede. No sé si aquí traigo una nota. O si no, ya tengo ya. Si no tengo dados, yo tengo más dados. Sí, tengo dados. Era la herramienta que hizo Cuco. ¿Es la que hizo Cuco? Porque sin esta herramienta, uno nomás llora. Llora, tata. Exacto. Mira, échale, papá. ¿Tiene piedra? Échale, papá. Échale, papá. ¿Está aflojada todas? Sí. Sí, vamos a quitar todas. Vamos a aflojarlas. Ahorita ya arriba se las quitamos. Claro. No, no se vayan a... Está bien. Es que Cuco todo está fuerte. Está ruco, pero es chaburruco. Chaburruco. Chaburruco todavía es chaburruco. 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 Estás medio ruco, pero todavía tienes fuerza, Cuco. Sí, cómo no. Yo veo que un golpe tuyo no lo quiero soportar. No quiero tenerte de enemigo. No, pues no. A ver, estrellita. Sí. Estrellita. A ver, está lucero. Está lucero. Exacto. Es con las herramientas, muchachos. Todo se puede. Bendito. Vamos a levantar para sacar. Pero hay que taquetear de aquel lado. O nomás de este lado, ¿va? No, de este lado nomás. Sí. Sí. Y la llanta va a caer en el aire. Lo he visto. Lo he visto en el aire. Lo he visto en el aire. ¿Ve? 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 Sí, está buca. Sí, está buca. Sí, está buca. Su día con día. Me voy con ellas. Las sigo. A ver cómo comen. Y cómo regresan las chivas. Si quieren, este, con mucho gusto los compartimos. ¿De los cuates? Sí, también. Las cuatas y los cuates. Las cuates y las cuates. Son tíos, hijos de las cuates. Es lo que le estaba diciendo. ¿Son parientes? Sí, son parientes. Soy sobrina de los cuates. Ya te verás. Un poquito más pa' acá y aquí. Un poquito más pa' acá. Está lejísis. Se queda más macizo. Chaburruco. Está bien. Eres chaburruco, Cuco. Chaburruco. Sí. Porque es muy acomedido este muchacho. Y resuelve. Es que hay gente que no resuelve. O sea, le dices, oye, esto no, es que no tengo la herramienta. Como no tenemos el dado, se van a dormir. Y él dijo, vamos a hacer el desbaste con el base y hacemos la herramienta. Y él la hizo. Es alguien que es práctico. Por eso es que Cuco tiene mi atención. Pues sí. Oye, se va a poner, se va a poder poner bien la parte y la podemos regresar. Sí. Entonces se puede instalar correctamente lo que se puede hacer hoy. Sí. Y ya, este. Está haciendo esta cosa en tu casa. Voy al cañón. Sí. Sí, ya sale mañana. Y ahí, bonito, aquí no eres nada bienvenido. ¿Qué? ¿Qué es la canita? ¿Qué es la crana ahí? En la torre. En la torre. Puta de la crana. Es malo putazo de eso. Se te iba a subir, Cuco. Sí. El Dios, el Dios lo mande. Y es de los venenosos. Tendré que matar todavía. Ahí está. Ahora sí, paso número dos, sacar la rueda. Sacar la rueda. Ya vi que, ¿sabes qué? Que Cuco sí es un mecánico chingón. No. Porque, no, 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 déjate, te digo algo, Cuco. Porque el mecánico chingón es el que resuelve. Hay otros que son cambia piezas. Que nomás les compras la pieza y la quitan y la ponen. Y ya está. Tú resolviste. No hay problema. Independientemente del resultado final de esto, ya tienes mi atención. A ver qué va a pasar después, ¿no? Y para que alguien tenga mi atención, Cuco, es difícil. Todavía no terminamos, no. No, 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 no. No, 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 porque no terminamos. Porque Oscar, ya sabe, ¿verdad, Oscar? Sí. Sí, Oscar sabe que es difícil que alguien tenga mi atención. Ay, ya sé, ya sé. Sí. Por el agua. Él ya me conoce. Ahora sí, échale, papá. Y esta, ¿cómo va a salir? Ahora viene paso número dos. Esa madre sale así, ¿ra? ¿Seguro? Sí, ya puro pinche cincelazo de allá para acá. Con el martillito, ¿no? O sea, de aquí le pegas, ¿ra? Y, o sea, esta madre sale así, puro. No, no, este no va a salir así. Ahí está. Échale, papá. No, pero esta no va a salir. Esa es la que quiero que salga, puro. Pero saca esta madre y ahorita va a salir. Ahorita va a salir el trámite. Va a tener otras piezas aquí, mira. Aquí va el otro lado. No, pues es que necesitamos quitar esta pinche pieza, esta de aquí. Esta necesitamos quitarla, mira. Exacto. Con todo y todo. Este sí, porque tiene que salir con todo y pieza. Con todo el tambor. Sí, sí, así tiene que ser. Pero hay que desarmar todo, la pinche balata. No, más bien de acá atrás, ¿no? No. Todo el desmadre. Sí, pero por eso, pero hay que quitar la línea. ¿Quieres que le llame al mecánico para que te diga cómo hacerla? No, pues sí, es cuestión de ver cómo está ahí, es cuestión de todo el pedo. No, pero es que el mecánico sabe eso en un trámite, lo hace el güey. Sí, no, pero sí tiene que ser. Si quieres le llamo y él va a decir cómo se quita eso. Es que se tiene que quitar esta pieza porque salga, pues, esta. Y así tiene que ser. No hay de otra. No hay de otra. Sí, porque esto, esto no. Sí, es lo que está ahí, que tiene juego. Porque mira, si esta la queremos sacar, la pieza que está aquí al otro lado no va a salir por aquí, pues. No va a salir. Entonces deja, ahí va a sacar todo el... Sí, tengo que sacar todo este cuadro, voy a quitar estos cuatro tornillos. Pero aquí va a ser el pedo, cómo que están los tornillos. Con el manedal. Ahí sí puedes operar, ¿no? No, porque por dónde voy a meter el... Necesito una llave. ¿Y qué llaves son? ¿Quieres que le llame al mecánico? Para que nos diga qué pedo. No, ya, así se tiene que salir. Ya se muerde. Pues nomás para que nos diga cómo se le hace. No te preocupes, ellos... Ellos saben qué pedo. Eso lo hacen todos los días. Lo hacen todos los días. Es que esto lo hacen todos los días, Cuco. Ellos lo hacen diario. Y te van a decir cómo se quita eso. Y nos ahorramos un poquito de tiempo. Pronto yo voy buscando la herramienta, pero no... Estas llaves no me van a dar. No. No traigo otra llave yo ya. No traigo otra. Mira. Tiene que ser como una... Como de... Casi de una. Ahorita van a ver qué este güey nos va a decir. Oscar. Mira. Estamos ya este... A ver, te mandé videollamada. Hola. Mira, te voy a... Ya quitamos la llanta, ya quitamos la tuerca. Ahora para sacar la homocinética, ocupamos sacar todo el freno, el tambor. No, necesitas sacar la flecha de atrás. ¿De allá de la transmisión? Sí, de la transmisión. Quitan los tornillos de allá, para que la saquen por este lado. Ah, para allá, para adentro. Ajá, para atrás. Ah, ok, ya. Para que salga del otro lado. No hay necesidad de quitar nada de eso, nada más que sostenga a mí en la camioneta. Sí, sí, ya tiene gatos y todo el postata que tiene todo. Va. Ah, ok, la saco por allá, entonces, para adentro, para la transmisión. Sí. Pero quiten la flecha para que salga. Ese con un madrazo de en medio, para que no chinguen la cuerda. Ajá. Para sacarla del otro lado. Sale. Esta es la... Esta madre que está aquí, es la que hay que darle un chingazo. Exactamente, ahí en medio, con un cicel o algo, para que no dañen la cuerda y le peguen así nada más con el martillo. Pum, sale, la avienta para adentro. Pero hay que quitar primero la flecha. Allá atrás, va, va. Sí. Ya te entendí, es lo que yo quería saber, porque estamos aquí intentando. Hay que quitar aquí. Vamos a quitar aquella de la transmisión, ya que caiga, la aventamos para allá. Exactamente. Va, que va. Si ocupa algo, te llamo ahorita. Órale, pues. Va, que va, gracias. Exacto. Hay que quitar aquella, con la L. Sí. Exacto, exacto. Es que eso nos ahorró un poco de tiempo, Cuco. Sí, como cabrones, no hay mucho. No, porque te digo, si vamos a hacer eso, hay que poner otra vez de regreso. Sí. Ahorita yo me invito a las otras. Gracias. A Cuco no le doy, porque él está trabajando. No, ahorita no le doy. ¿Aquí te voy a poner el asiento en el teléfono? Sí. Cuco, este, no hay que darle, porque él está chambeando. Sí. Se borracha y le estás va a poner privado. Sí. No va a poder. O sea, esta pieza va a salir para atrás. Para allá, o sea, la vas a bajar, ahorita acá hay, hay que ponerle un lacito. De hecho, ahí veo que le ponen como un lazo, para que no caiga, déjate el lacito. Y ahí cuelga, así como un columpio. Te lo voy a dar. Ajá. Mira, con esta, dásela, Oscar. Con esta que amarre la pierna a por ahí algún tubo, al chasis, para que no caiga así al piso. Tengo una extensión por ahí, mi amigo. ¿De qué? ¿De dado? Sí, tengo. Aquí hay una extensión. Extensión, aquí está. Utilizamos ahí ahorita. A ver, aquí hay una. es que mi amigo a ver, ahi freno? si, 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 si si, si, apenas en La Paz ahora que venias? si, se me daño es como el filtro de la gasolina ya se siente el frio muchachos, una vez que se mete el sol se siente el frio aquí, gélido verdad? si, y el dia esta bien el clima? si, pero en la tarde noche se pone un friazo espantoso aqui no tiene una chimenea? no, aqui no y para calentarse como? cobija? antes si lo acostumbraba a hacer fogatas, pero ahora ya no no, antes si mi papá estaba en una fogata y estaba en el cuarto en la casa exacto, una chimenea pero el problema es que lo que salian afuera y muchas veces es muy malo salir adentro y salir afuera que tenia el aire ahora te lo rifas asi a puro ay ya con el internet ni se acuerda de la fogata ay cabrón este cabrón este cabrón a ver, alcánzame las pinzas perra por favor amigo este cabrón ya se torvo la la tolva y no me dejas quitar miren que bonito amanecer aquí en san francisco hola mi orejón estoy viendo miren con este solecito miren ustedes cuanta cuantos watts están entrando aquí por medio de la aplicación puedo ver la batería estos son los valores miren esto es lo que está entrando solar aquí es cuando entra de la luz de la comisión la luz mete como 450 watts los paneles de acuerdo a los paneles que tengan yo tengo dos chiquitos pero ahorita como hay radiación meten 160 que supuestamente cada uno es de 100 obviamente pues no te van a dar los 200 siempre a menos que el sol este a rajatabla y que esté exactamente en frente de ellos pero muy difícil que miren un panel te da como el 70 por ciento de lo que dice en óptimas condiciones y si es así están entrando 162 y están saliendo 70 con el starlink me andaba acabando la batería porque ayer toda la noche estuvo contestando los mensajes y viendo cómo lo vamos a hacer para reparar esta cosa y ahorita ya mandé unos mensajes miren estos los tornillos que ayer los muchachos sacaron pero como les dije como no se tenía pues no se tiene la herramienta entonces pues no lo vamos a poder reparar se necesita la herramienta y los tornillos ahorita me voy a meter para revisar bien ahí e ir preparando esto para que el rato que traigan los tornillos pues ya tratar de continuar salud para diego que este me mandó un mensaje que anda se acuerdan de la combi que yo me lleve para argentina la anda ya camperizando y todo para recorrer méxico nada más que yo te voy a decir por experiencia propia diego se necesita un 4x4 este las combis no más son para planito y para lugares sencillos es un carro normal pero si te quieres meter a estos lugares si ocupas un 4x4 yo he batallado por lo mismo me he perdido de lugares por no traer el 4x4 pero aquí toda esta sierra son caminos medio difíciles así que vale la pena digo si está bien esa combi para cotorrear para andar allá por hidalgo para ir a méxico hacer viajes en pavimento en lugares medios planos pero si puedes tú que puedes tú que trabajas allí en la construcción allí en la piedra pues tú fíjate tú puedes traerte el mejor arbi que quieras de allá de eeuu lo traes con permiso un arbi creo que le han permiso 10 años o sea 10 años para estar aquí en el país uno quisiera vivir 10 años ya en 10 años lo que hay es lo que pase lo regalas lo vendes lo desvalijas no sé en 10 años la vida cambia si la vida cambia en un día imagínate que puede pasar en 10 años así que yo te doy mi consejo está bonita la combi quedó chida pero tráete un arbi chingón algo grande algo potente algo bueno para que pues no batalles no batalles si andes recorriendo todo méxico y toda la baja yo aquí estoy tirado por por no traer el 4x4 y por traer carrito viejo pero esa es una consecuencia que pues se tiene que pagar así es esto miren cuando uno decide cosas hace cosas pues hay una consecuencia que se paga en todo es así todo lo que hace uno cualquier negocio el que se hagas hay una consecuencia que hay que pagar cualquier relación cuando te casas cuando cuando te vas cuando emigras este todo todo tiene una consecuencia y se tiene que pues no pagar más bien es se tiene que este aceptar no lo que hayas decidido lo que hayas hecho por eso le digo yo decidí esta camioneta y no no este me lamento ni estoy despotricando ni digo que es una camionetilla vieja y acepto la consecuencia acepto los riesgos pero lo vamos a solucionar o sea es algo que tiene solución tampoco es que pasa una tragedia y se nos volteó y está en el fondo de un barranco se desconchimpló un poquito pero vamos a seguir adelante y además esta tecnología me cae que verdaderamente estoy sorprendido Starlink ha hecho la diferencia para la mayoría de los viajeros aunque no hagas videos ni seas ni youtuber ni contenido nomás con que seas un ciudadano por una urgencia miren si no es por esta cosa pues yo estaría aquí votado sin poderme comunicar estuviera batallando mucho más pero esta cosa me ayudó esos paneles olvídense o sea tenemos que invertirle pues saludos al ratito vamos a hacer aquí una una comidita este y continuar con con el viaje aquí en San Francisco bueno pues saludos y bueno aquí les vuelvo a tomar el video para que vean los tornillos que se rompieron pues esto se rompe yo pienso por el ajetreo oigan por el ajetreo no sé si estarían un señor me dijo oye Luis yo batallé mucho con estos tornillos siempre batallaba hay que ponerles que un pegamento para que no se salgan porque por más que los aprietes se zafan esas chingaderas entonces habrá que ver que se tiene que hacer mi orejón salió una caneta pero está bien si no para que salga amigo dice el mecánico hay que pegarle aquí tal vez sale esta para adelante no pero entonces va a pegar para acá pues y menos va a salir ah exacto hay que bajar esa madre si pues entonces mira esto ya se salió pero pega en esta parte de aquí mira pues le marco el mecánico a ver como sale pues si marcan y no perdemos nada porque ahí es pura presión puro yo creo ahora ve nomas un poquito un poquito nomas que brinque para acá pues a ver lo voy a jalar acá acá mira no es una madre no pero va a pegar allá de esta manera es que él dice que saque así y después pum para allá si quiere le marco para ver que nos diga no perdemos nada ver no 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 aquí nos va a contestar él mira óscar estamos aquí ya en la parte de adentro de la transmisión aquí te señalo ya quitamos la homocinética de la transmisión pero no lo puede sacar que hay que hacer para sacarla de ahí así a pura presión aunque también desarmador que está dentro de la caja y arriba de la caja un desarmador verde por favor hacer palanca así a pura presión así sí pero me espera déjale el paso del desarmador verde aquí está a ver vamos a ver es nomás hacia por pura presión ahora damos un chingazo aquí si se ofrece algo te marco ahorita otra vez va que va gracias va va muy bien muy bien ahora aquí ocupa un chingazo cuco esa bolita que no se pierda con bolita no se debe perder son varios sí pero se salió uno nada más no pero eso no se debe salir bueno si salen hay que recuperarlo aquí están todos aquí están todos nomás uno se salió no eso se pone es fácil de ponerlo bueno aquí hay un chingazo aquí ocupa un chingazo aquí para no dañar y así le pego aquí no pero espérese mi amigo verá tú dime si le pego espérese no verá es que esto entró pues hay que quitar el tornillo si no entró no si el tornillo no tiene pues si no 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 lo que pasa es que se encajó ya en la en la en la donde va se encajó la pieza el tornillo que metiste si ahí está metido ahorcado ajá pues tal vez ya golpeándole salgan espera ahí va ahí va ahí va mira ahí va agárrala ya y va a caer va a caer yo aquí le pego va a caer ahí va saliendo ahí va y despacito le estoy pegando ahí va saliendo ya salió ahí está ahí la sacas a ver ahora dele otro golpecito para que salga aquí le voy a picar con esta mano ándele no más que no le vas a fregar la roja no 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 a ver ahí va ahí va ahí va ahí va ya va a salir ahí va ahí va aquí le doy un chingazo esperate le doy un chingazo le doy un chingazo a ver pues porque para que se tolo aquí ahí viene ahí viene ahí va 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 a ver otro chingazo otro chingazo otro ¿otro? ¿otro? sí aquí ya también salió otro balerito este está aquí para detener los balancines es el rodaje que llevo ahí esos son los que estamos batallando y este este cabrón este si había agarrado pero chueco no te dejaba girar no me dejaba girar ahorita se arma eso nunca se va a poder hacer ahí adentro nunca jamás en la vida no, no, si por eso a mí se me hizo que no se podía girar si, si, si si, claro aquí traigo jabón aquí te voy a dar pues ya dejamos desarmado ahorita intentarle hacer no, pero ahorita se pueden mover los tornillos lejate el jabón porque sin jabón no se va a limpiar no se va a limpiar no es muy puerco ahí tengo la esas cosas ahí está algo que me tumbe aquí que no se atando mira nomás ni muémetle mano a la vieja no no, va a estar un chingazo de volada no, no se va a poder ¿qué ocupas? ¿trapo? aquí tengo trapo no, pero este es que bueno es para esto mira aquí es rato es bueno para limpiar un poco también porque es rollo la arena la arena es muy buena para esto mira, mira dice mira bendito sea Dios no sabía esto mira mira ay wey no, la arena es lo mejor ahora un poco ya se limpia no, pues si ya está un poquito aquí no, no, no no, no aquí está el agua aquí está ya mira cuál problema ahí está ya solucionado mañana quieres continuar con eso entonces de día ahorita llega así así quito esto de aquí nomás para acomodarlos no, no tanto eso sino para ver cuánto quedaron capados ah bueno inclusive falta que nos recibe para allá y allá y sacarlos con el tengo un banco allá de esos que le llaman para mí uno y sacarlos sí, sacarlos ¿a poco se estabas metiendo ese rato? sí ay wey lo habías intentado bien o sea estabas metiendo varios pero nunca le ibas a dar nunca le ibas a dar si ya había puesto uno sí, pero no no pero el otro como quedaba quedaba chueco no sabía dónde estaba el hueco sí, no no sé a poder eso es imposible y menos por la mira pues este ya lo había puesto ahorita vamos a ver cuáles están capados y sacarlos es que este era el trámite que tenemos que hacer o sea es la única la única forma porque esta no nos deja mira esta parte queda buena la rosca en el tornillo esta la puedes armar ya bien la puedes armar y no es mucha la rosca que agarra no te creas que es muy no, pero ya es de todo no, ya todo pero si sabes que hay que ocupar seguro esos seguros son importantes esos que llevan ahí no los tiene ahí no los tiene ahí tiene uno mira nomás uno pero por eso que está quedando bien apretado no es pedo ya los consigo ya abajo no, pero ya va a ser muy difícil es que no traen seguro esto esto no trae tampoco así viene no vieron con seguro es que le quedaron floja al compas si, si no los apretaron bien esto fue porque no apretaron bien esa mano eso fue si, exactamente no les pusieron su sellador si aquí la consecuencia del asistente no si te van a hacer bien las cosas siempre ahí está ahí está por ahí mira tiene uno capado dos tres cuatro dos no más bueno tenía no, así no no hubiera funcionado hay que botarlos si pero puede ser el hoyito y sacarlos no, si pues y por eso lo voy a hacer ahí en el banco para poderlo agarrar así derechito porque ahí se va a estar jugando el y así no es que así nomás para encontrar el que no estuviera capaz de estar toda la tarde no, pero te digo por eso dije no, aquí no tiene caso me voy a buscar cómo quitarlo exactamente sabes que sube eso ahí y ahorita te la vas otra vez las manos para que puedas manejar tu volante bueno, entonces bueno te vas a llevar esta todo no, todo para armarlo y los tornillos espérate ahí están los tornillos y a ver aquí espérate ¿cuántos tornillos trajiste de estos? 8 o más son 6 los que traen 2 4 son 6 porque no se debe perder ninguno no, son 6 aquí tenemos la bolsita sí y este aquí va el otro no sé qué y aquí van las trocas aquí quedó otro bueno, mira aquí tengo 3 sí, este es el que quise poner yo y este otro mira este también está bueno aquí hay 3 es que yo puse 3 ah bueno aquí hay 3 aquí están las brocas para meterle y sacarle sube eso esto lo voy a meter aquí en la bolsita para que no se te vaya aquí va la broca y los tornillos eso exacto ahora te vas a llevar la homocinética a esta madre para sacarle los oh sí pues esto sí me lo voy a llevar también esta y este también para estar allá en el dado el ladito de esa de la ale ahí tengo yo el llame de ale yo lo voy a poner bien puertas allá ¿este? sí no no el otro ah no ya lo he hecho allá el que tiene la punta de ale ah sí sí aquí lo he hecho allá ok entonces el balerito ahí quedó ¿no? ahí lo tengo ahí lo tengo ah bueno ese sí los puse aquí aquí está el balín ahí déjalo ahí no hay que mover y también el otro va aquí son los únicos dos ok entonces a ver así mano vuelve a echar agüita y para bajar esta madre el gato es que no voy a poder dormir así de tan tan empinado ¿y qué vas a hacer? lo bajo ¿no se puede bajar? ¿o meto el otro gato de qué lado? no lo que puedes hacer es bajarlo bajar un poquito hasta el tope nomás nomás a donde dé hasta el tope sí déjate ¿te quieres desjuagarte? nomás hasta donde tope ya sí hasta donde dé y ya hay que se quede ándale ya con eso bueno todo tope ahí está con eso ahí para no así así dormí ayer una mala noche sí pero siempre se hace larga aquí dejamos todo para no mover nada aquí está todo bueno ¿quieres una cervecita para llevarte? no mi hermano no contamos no déjala para ti yo no me respeto vamos a ver en el tiempo de calor sí me lo tomo pero en el tiempo no crees que es que todo esto no se puede hacer ayer porque no tenemos ni la herramienta ni la luz del día no y en la noche ¿tú crees que ibas a hacer? a ver echarme una cueca de viejo a ver es que esta tierra es efectiva no no viera no viera nomás no viera que si no de bruto andorejano uno no deja el perejante espera no le hice todavía es que en la vida se aprende muchas chingaderas y ni modo así es la vida pues se aprende como dices que dijo el pendejo aquí la como aquí la aquí la pereja aquí la voy a encontrar y la daba buscando a todos lados y la cargaba en la mano más jamón o ya no yo creo que no necesita lo que necesito no en la tierra es muy buena para limpiar y la arena es mejor todavía mira con eso llegas a tu casa entonces a qué horas vendrías mañana al amanecer cuando quiera después de un café no sí después de un café porque y ahí tengo unos pendientes muy fuertes yo pero aquí vas a tener tú estar lindo sí porque posiblemente allá quedó mi pinche gorra bueno de aquel lado de aquel lado está ahí como que pasa sí pero vendrías en la mañana para armar o en la tardecita no 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 en la mañana te voy a ir ahí ahí está yo me despierto a las 6 tú cuando vengas me dices yo estoy conectado o vienes nomás me toca lo que pasa mira te voy a comentar algo en confianza radio mojada live no 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 no